¿Sabes qué es un Viva la Virgen? Es una persona que no se preocupa por nada. A quien todo le da igual, sin importarle los problemas o las complicaciones. Tiene un sentido despectivo. Y parece ser que su origen se relaciona con el ataque de los piratas ingleses en las costas americanas. Los indígenas, entrenados por los españoles, vigilaban las playas y cuando eran atacados, estos gritaban ¡Viva la Virgen! También se dice que los indígenas pasaban mucho tiempo sin hacer nada, tumbados en las playas, y parece que se les llamó los Viva la Virgen. ¿Puedes darme un ejemplo con esta expresión?